Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Definitivamente no fue un buen partido nuestro. Anduvimos muy imprecisos, nos faltó más volumen de juego. Las veces que lo hicimos, que no fue muy recurrente en el juego mismo, el equipo tuvo llegada, no tuvo buena terminación, que es diferente. Pero sí, no fue un buen partido nuestro. Puede ser el partido más flojo en lo que va de la temporada. Pero igual, se mantuvo el cero. Si no hubiera habido situaciones de aproximación o de lo que normalmente hace el equipo, sí me preocuparía más. Sé que es un juego así. Mirá, he analizado a Atlas, igual que a todos los equipos. Si hay un equipo que hace jugar feo o mal al rival, es Atlas. Les complica a los rivales. Han rescatado puntos así. O sea, es una realidad. Es un equipo que defiende muy bien, que es muy intenso, que juega al límite. Y eso lo convierte en un rival difícil. Lo convertía, hoy lo fue. Entonces, no salió del script que estábamos pensando, de lo que creíamos. Pero sí entiendo que no fue un buen partido nuestro. Quisimos llegar al arco muy rápido. Hubo un par de jugadas que se podrían haber terminado mucho mejor. Y esa... No hablo de mala ejecución, sino de una mala determinación, una mala decisión dentro de lo que presenta el juego. Cuando tenés un juego muy atorado, vos sabés que vas a tener pocas posibilidades. Entonces, tenés que ser mucho más preciso. Y nos costó. Nos costó. Erramos pases muy fáciles. Yo creo que si hubiéramos tenido un poquito más de volumen de juego, y aunque Atlas se posicionara bien, nosotros hubiéramos tenido secuencias más agresivas, más cerca del área, más cerca del arco. Y nos faltó eso. Esa paciencia. Entonces, al desesperarte un poquito en el juego, el equipo no encontró una secuencia. Teníamos pases largos o pases muy apretados. No mediamos el juego. No lo interpretamos de la mejor manera. Entonces, creo que eso fue lo que pasó. Obviamente, uno tiene que analizar ciertas cosas. En el segundo tiempo le dimos un poquito más de amplitud. Tuvimos en algunas ocasiones un poco más de profundidad, pero tampoco resultó. Pero sí, sí noté al equipo apresurado. Muy ansioso por querer hacer el gol. Y cuando vos no trabajás los partidos que son difíciles, se tornan más complicados. No, el ánimo está bien. Está bien. Hoy te puedo decir que sí, el equipo estaba ansioso por ganar el partido. Esa ansiedad nos jugó en contra. Incluso, si vos ves un poco las actitudes del equipo, no deja de pelear, no deja de correr, no deja de intentar. Pero en esa celeridad encontrabas algo que en el fútbol te da a entender que hay desesperación. Un bracito arriba, un reclamo. Normalmente el equipo no se reclama, se alienta bien. Y hoy esa desesperación, no es ansiedad más que desesperación. Por querer ir al frente, por querer hacer algo rápido y querer controlar el partido, se hizo presente. Pero están bien, trabajan bien los chicos. Es un buen plantel, es muy profesional. Hay que encontrarle la vuelta ahora a dos partidos que vienen muy difíciles de visita. Pero tenemos con que pelear. Entonces, tenemos que estar tranquilos. A veces un llamado de atención es bueno. El hecho de no haber ganado los últimos dos partidos y tampoco nos califica como un desastre. Te digo que es un rival complicado. Los dos últimos que jugamos, los dos que vienen van a ser igual de complicados. Y ahí está donde entra un poquito nuestra inteligencia para poder contrarrestar ciertas cosas y poder tratar de buscar una ventaja. Primero tenemos que analizar el contexto. Estamos jugando con Toluca, que es un equipo que está acostumbrado a ser protagonista de la liga y en su cancha. Y creo que el primer tiempo fue muy bueno. Creo que tuvimos cuatro o cinco situaciones de gol muy claras. Lógicamente que Toluca también juega. El segundo tiempo empezó manejando un poco la pelota, pero sin tener situaciones claras de gol. Y nosotros, con contras, también tuvimos la situación más clara del partido, sin duda, que fue la de Aldo Rocha, que se fue mano a mano con el arquero. Y teníamos también la posibilidad de tocar con Correa para poder hacer un gol y terminar el partido de otra manera. Fue un partido muy difícil. Yo lo conozco a Diego y sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, que nos iban a esperar, iban a intentar contrarrestar lo que nosotros hagamos. Y es un equipo que por ahí no venía sacando puntos, pero sí, todos los partidos los hace difíciles, los hace más de visitante, los hace cansados, le bajan el ritmo y tratan de salir de contra. Hoy no pudimos, pero bueno, hay que seguir, porque un partido donde no hicimos gol tampoco determina nada. La verdad que éramos el equipo que más goles hacíamos. A veces pasa esto, que no descifraza al rival y no sabe por dónde entrar, no hay que carse. No, 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 puede pasar estos partidos. Por ahí el partido anterior estuvimos más atinados ofensivamente y no defensiva. Hoy, más allá de que ellos tuvieron chances, fueron muy pocas y estuvimos ahí arriba. Y por ahí faltó que desde atrás para adelante le podamos dar esa frescura, ese espacio que necesitan los de adelante. Bueno, nada, tenemos dos partidos en seis días que no podemos dejar pasar puntos. Nosotros acá, más en casa, siempre queremos ganar, es la verdad. Y hoy no se pudo, pero te vuelvo a repetir, ni el partido de Cruz Azul ni este determinan nada. Ahora tenemos partidos importantes y tenemos dos buenos parámetros para sacar, para ganar de visitante, que no lo venimos haciendo. ¡Gracias!